Hola que tal, soy Monche08, estamos lo que es en el parque de los dinosaurios, vamos a dar un pequeño recorrido, acompáñenme a ver. Ahora la entrada es de este lado, les tiro a las medidas sanitarias que volvimos a realizar en semáforo rojo, entonces pues realmente solamente hay una sola entrada, vamos a ver que tal. Buenas tardes. Gracias. Ahora si vamos empezando a hacer este recorrido por el parque. ¡Vamos! 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 En esta parte hay lo que es un Cristo vamos a ver qué tal ¡Gracias! Podemos apreciar lo que es parte de la vista de la izaba Este que está acá es lo que es el Coliseo de la Concordia Antes hacían lo que eran corridas de toros, ahorita ya no Ese ya está prohibido Al igual que el museo que les mostré Este igual es inclusivo Pero de otra manera Porque cuenta con lo que es este Rampas para personas discapacitadas Les voy a mostrar Vamos a bajar por lo que es todo el lado de la rampa Miren Ahora viene lo que es el Mamut Vean lo que más vistosos Este es la altura entre 2.8 metros a 3.4 de largo Si peso entre 4 y 6 toneladas Vaya que será pesado Aquí tenemos lo que es el Raptosaurio Este tenía una medida entre de 11 metros de largo a 6 metros de alto Su peso Su peso aproximadamente 7 toneladas Igual algo pesadito Vean que más gastoso El Triceraptops Triceraptops Perdón Con un peso de entre 5 a 6 toneladas Con un peso de entre 5 a 6 toneladas 10 metros de largo Y 3 de alto Veanlo Amiguitos Amiguitos Todos estos pues Varios de nosotros los conocimos en la película Dinosaurios Una película No me ha dejado mentir ya algo viejita Pero Pues todos estos animales Fuimos los que vimos estos dinosaurios En gran película que marcó Gran parte de la infancia de varios de nosotros Niños de las generaciones de los 90 Ahora vamos a A ver lo que es este El carro de Jurassic Park Donde Uno parecido a este Donde sacaron la película Este es lo que es el carro de Jurassic Park Veanlo Ecoparque Lacas de Orizaba Jajaja Las distinguidas Llanta de repuesto Llanta de repuesto Un poco descuidado pero Ahí tenemos lo que es esta reliquia Bueno Esta prueba de Se te agarra el tren En medio de la vía y se para Bueno Pues este es el famoso carro de Jurassic Park Ahora estamos ante otro majestuoso de los dinosaurios Tampoco 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 También tenemos lo que es Una parte de un avión militar Vamos a ver que tal Vean Está bien Con selva Esto como las sillas de los camiones urbanos Hay Tampoco 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 Bueno pues hasta aquí hemos llegado con lo que es el pequeño recorrido de todos los dinosaurios que se encuentran en este parque ahora les voy a mostrar lo que es el área de de comida para tomar un break y también el área de juegos que hay para niños igual está muy bonito acompañen a ver esta parte es para el área de comida tomar un break un descanso más cuando está la tarde así calurosa pues es ideal para tomar unos aperitivos para recuperar lo que son las energías les voy a mostrar lo que es sillas columpios todo eso es el área para tomar un aperitivo estátiense y la la si ya está a tener mi centro en esta estelar me ríe, esto es una bichata ahora vamos a entrar en lo que es el área de zona de juegos para niños es un área muy bonita aquí normalmente lo que son los fines de semana está pues mucha gente, muchos papás con sus niños es un lugar muy bonito vamos a ver que tal túnel, el soplado adivinen, adivinen por qué será el soplado adivinen, adivinen, adivinen por qué será el soplado adivinen por qué será el soplado adivinen, adivinen por qué, sigo, adivinen por qué será el soplado el soplado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!